Derivada de la creciente guerra de palabras entre Estados Unidos y Corea del Norte, el presidente Donald Trump anunció la cancelación de la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un mediante una carta en la que argumentaba que las recientes declaraciones de Pyongyang hacían inapropiado el encuentro programado para ser realizado en Singapur. Tristemente, a partir del enorme odio y la abierta hostilidad desplegada en su más reciente declaración, creo que es inapropiado en este momento tener esta largamente planeada cumbre. El mundo y Corea del Norte en particular han perdido una gran oportunidad para una paz duradera y enorme prosperidad y riqueza. Esta oportunidad perdida es realmente un momento triste en la historia, escribió. Donald Trump reiteró su disposición para acudir a lo que se anticipa sería un histórico encuentro y quizá llevar a su mayor logro en política exterior, pero argumentó cuestiones de forma y no de fondo para cancelarlo. En su misiva, Trump dejó abierta la posibilidad para celebrar un encuentro en el futuro, a la vez que pareció lamentar su decisión. Notimex Notimex